chicos fijaos fijaos en el barco todo esto está planeado que lo sepáis he llamado un par de amigos que tienen embarcaciones y le he dicho que si podrían pasar por encima de todas esas redes fijaos fijaos lo que está haciendo muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy más cerca que nunca de contactar con la sirena acabo de escucharlo súper cerca por eso nos veis aquí casi en el agua chicos es impresionante como escuchado el canto es más os podría decir que estoy utilizando mi teléfono que tiene muchísimo zoom por si logro captar algo esperemos cuando se sigue escuchando wow ha pasado solamente cinco minutos desde que escuché el canto y parece que este ser cada vez que me escucha responde chicos fijaos ser elemental del agua te estoy sintiendo super cerca mi teléfono tiene wow ahí se ha visto algo chicos chicos fijaos se ve algo allí chicos estoy estoy captando algo con el azul lo acabo de perder lo acabo de perder chicos acabo de captar algo os dejaré las imágenes móviles no estaba grabando chicos es imposible no no puede ser chicos no puede ser acabo de pillar a este ser nadando no no puede ser no 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 lo había visto chicos con el zoom wow lo acabo de perder fijaos chicos más barcos Acabo de ver este ser Le he visto su cola Es impresionante Fijaos chicos Me voy a agarrar Muchos ¿Os sonará este sitio? Aquí Fue Donde encontré una cueva Totalmente Alejada De la vista del ser humano Hoy La marea Se encuentra muchísimo más alta Que el otro día Me costará muchísimo Poder pasar Guau Creo que tendré que Que meterme Un buen cacho En el agua Para poder llegar A esa cueva chicos Voy a tener mucho cuidado De no caerme Bueno chicos Pues ahora si estamos preparados Tengo mis dos manos libres Para poder Agarrarme A esta roca Voy a intentar Bajar la cámara más Para que veáis un poco Por donde voy a pasar Bueno ya empezamos mojándome Guau Esto resbala muchísimo chicos Y tengo el teléfono Y tengo el teléfono El teléfono nuevo Lo tengo en el bolsillo No quisiera perderlo Ya casi lo tengo chicos Como sigue subiendo la marea Prácticamente Después voy a tener que salir Con un brazo Cogiendo todas mis cosas Para que no se mojen Esto resbala muchísimo Tengo que tener cuidado La última vez Ya caí aquí de boca Ya casi lo tengo Guau Si Estamos chicos Fijaos Estamos aquí Guau Vale Ahora que tengo Tengo la GoPro aquí Vamos a aprovechar Vamos a ponerle Las pilas A la linterna E intentaremos Tener luz Para poder enseñaros Lo que hay dentro Guau Vamos a ponerla Vamos Y va a ser Tres pilas Guau Pensaba por un momento Que me iba a caer Chicos Está súper resbaladizo Eso Y fijaos Que sitio más bonito Es la única manera De pasar Entrando por el agua Vale La linterna Ya enciende Así Que seguimos Con la exploración Guau Fijaos Lo que ha traído La marea Eso en el último vídeo No estaba Y es una lona Súper grande Hay muchísimas Muchísimas rocas Vamos a intentar Entrar A la cueva Sé que es muy peligroso Sé que voy solo Chicos Solamente quiero echar un ojo De que pueda haber Ahí dentro Estamos casi Encendemos la linterna Que la linterna Poco hace Chicos Parece que está subo Hacia arriba Guau Está súper oscuro Chicos Hola ¿Hay alguien aquí? Hola Guau ¿Se ha escuchado algo Chicos? ¿Se ha escuchado algo Dentro de la cueva? Creo que hay alguien Ahí dentro Hola Estoy escuchando ruidos Creo que tendré que entrar A la cueva Con una persona más Por si me pasase algo Poder pedir ayuda Es muy complicado Llegar a este sitio Y no podría llevar A cualquier persona Chicos Si me pasara algo Tardaría muchísimo En llegar Donde habita el ser humano Fijaos Llegar a este barco marinero Chicos Fijaos El barco marinero Fijaos Que tiene las bollas Chicos Tiene las bollas Ahí Mira Fijaos Como la está soltando Fijaos Como suelta Las bollas Chicos Voy a coger Mi teléfono móvil E intentaré hacer un zoom Chicos Para poder Captar lo mejor Chicos Fijaos 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 en el barco Todo esto Está planeado Que lo sepáis He llamado Un par de amigos Que tienen embarcaciones Y les he dicho Que si podrían pasar Por encima De todas esas redes Fijaos Fijaos Lo que está haciendo Fijaos 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 Gracias por ver el video 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 Tenemos tres cámaras de seguridad ¿Cuáles de ellas hemos dejado posicionadas en uno de los puntos más calientes donde estos seres cantan? Vamos a comprobarlo entre todos Estas tres cámaras a ver si hemos logrado captar algo Así que adelante chicos ¡Suscríbete! 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 bueno chicos como veis hemos logrado salir bien ahora toca ver las cámaras de seguridad y saber si se ha captado algo nuevo fuera de lo común nos vemos en el próximo vídeo chicos sean buenos chao y y y y y